Yo sé que no han venido. Ajá. ¿Cómo te llamas? Quizás. Ellos no tomaron... Quédense ahí, pues. Sí, el único que no tomó es el natural. Tiene que ser oyente. Él acaba de llegar. ¿Quién? Yo también. No, no importa. Quédense aquí para ahí. Ustedes no tomaron nada. No, 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 déjemelo tranquilo. Quédense ahí para ahí, pues si no pierden la venida. Quédense para ahí, pues no se muevan. Ellos no tomaron avena. No, ellos no tomaron avena. Ellos míos que no tomaron avena fueron estos dos. Estos dos no tomaron avena, yo sé. Pero ellos sí tomaron avena. Estos dos tomaron avena. De todas maneras lo vean. Estos dos no tomaron avena. ¿Qué? Yo no te vi. ¿Yupeta yo no te vi? No, ya va. ¿Seguro? ¿Y para qué te fuiste para allá? Ah, verdad que tú hiciste llevarle la venida. Yo le voy a dar a la venida. No metan la mano. No metan la mano, no metan la mano. El que le van dando va a salir. Espera que vea. Él es mi hermano. Él es mi hermano. Él es mi hermano. Él es mi hermano. ¿Cómo te sientes? ¿Mejor? ¿Mejor? Pastor, que me dé un caramelo para Oriana Mío, que le dé un caramelo a Oriana, Pastor Siéntense, siéntense siéntense porque si no, no les voy a dar